Ahora sí, ¿cómo está Guayaquil? ¡Eso! ¡Arriba! Gracias a todo el equipo de la Prefectura, por favor, un aplauso para ellos que se han sacado el aire. Gracias, gracias a todos. Quiero decirles que cuando estábamos pensando cómo celebrar a Guayaquil, llegaron los apagones. Y entonces yo le dije al equipo, no hay nada que celebrar, porque al Ecuador no le está yendo bien, porque estamos tristes, otros estamos enojados y otros, como dicen por ahí, cabreados. Así que el equipo me hizo reflexionar y gracias al apoyo de mi viceprefecto también, Carlos Serrano, un aplauso para él. La verdad es que él siempre me lleva adelante las locuras, así que gracias, Carlitos. Y quiero decirles que cuando yo eso así me vi a caída y dije, no hay nada que celebrar, el equipo dijo, prefecta, la gente de Guayaquil necesita levantarse, porque Guayaquil es luz, porque los guayaquileños somos trabajadores, aguerridos, luchadores, que cuando estamos caídos nos levantamos, porque así somos los guayaquileños, no nos dejamos vencer. Y cuando estamos a punto de tirar la toalla, porque por Dios que este país es difícil y uno a veces le pierde la fe al Ecuador. Cuando uno está a punto de tirar la toalla, se le va y te dice, vamos adelante, porque sí se puede, porque es posible tener la ciudad que queremos, la provincia que soñamos y el país que anhelamos tener. A ver, ¿saben qué? Yo también me canso, me canso muchas veces y digo, no más, me voy a retirar ya a mi casa. Y la gente me recuerda que por ustedes estoy aquí, por ustedes hago política, por nuestros emprendedores que sacan adelante a sus familias vendiendo maduro, haciendo hot dog, haciendo pulseritas, porque le apuestan a este país. Así que quiero decirles que Guayasón nació como un canto a la provincia del Guayas, para decirles que Guayas es luz en el Ecuador, que la prefectura del Guayas no se apaga jamás. Y que mientras yo sea prefecta, nuestros emprendedores tendrán mi apoyo, mi cariño y estarán conmigo en cada feria que hagamos. Así que un aplauso para esas madres, esos padres, esos hermanos. El uno trae la comida, el otro pone la parrilla, el otro pone el billete. Porque así somos los guayacos. Los guayacos somos solidarios, somos alegres. Y esta fiesta el día de hoy es para darnos... Yo también los amo. Este guayazón solo para decirles que estamos aquí por ustedes. La política puede ser muy ingrata, muy ingrata, muy miserable también. Pero yo cuando veo la cara alegre de esa madre que hoy se ganó sus 80 dólares para irse a casa y mañana tienen con qué comer sus hijos, me doy por servida. Gracias, guayazón, gracias guayaquil. Quiero decirles que hoy en tiempos de dificultad, a levantar el espíritu guerrido que tenemos. A levantar ese amor profundo por la tierra que nos vio nacer. Guayaquil necesita de nosotros. La provincia del Guayaz necesita de nosotros a luchar. No son tiempos fáciles. Póngale ganas, póngale en yeque. No se deje vencer. Porque ¿sabe qué? Usted tiene una prefecta que está para apoyarlo. ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva la provincia del Guayaz! ¡Y que viva el Ecuador! ¡Que viva el Ecuador!